Joven Cándor, ya no te veo en la distancia. ¿Dónde te encuentras? Consultaré al Pozo de los Deseos Inconfesables. Dime, agua mágica del Pozo de los Deseos. Revelame los secretos más ocultos e inconfesables. ¡Oh! Ahí estás, te veo, en lo profundo, la sombra y la llama. ¡Oh! ¡No! ¡Vaya desastre! ¿Qué nueva criatura es esta? ¡Borro! Un demonio del mundo antiguo. Ahora las espadas ya no sirven. ¡Corre! ¡Estúpido! ¡Agarra que llueve! ¡Agarra! ¡Se acerra! ¡Otra vez! Tenías que haberte dejado caer al abismo con el anillo. ¡Chavalé, golaaas! ¡No presumas y cruzas, presuntuoso elfa! Soy Aragorn y lo detendré con la espada. ¿Qué han hecho en torres, chulo? ¿No has escuchado? ¿No has escuchado a Kandas que las espadas ya no sirven? ¡Horre y se acerra! ¡Horre y se acerra! ¡Salid de aquí, ir con las águilas! ¡Yo haré frente al baile! ¡No puedes pasar! ¡Soy sierva del fuego secreto! ¡Administrador de la llama! ¡Soy sierva del fuego secreto! ¡Tu fuego es puro es en vano! ¡Ya! ¡Puedes! 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 ¡Puedes!